Vamos ahora a Finlandia, donde se ha iniciado una investigación policial para esclarecer la naturaleza del reciente ataque en la ciudad de Turku, que dejó dos muertos y ocho heridos. Las víctimas del apuñalamiento perpetrado el viernes en la plaza del mercado de Turku son todas mujeres. El sospechoso es un joven marroquí de 18 años que en su persecución fue disparado por las fuerzas de seguridad en una pierna y posteriormente detenido. Durante la madrugada del sábado, las autoridades finlandesas arrestaron a otras cuatro personas de origen marroquí e informaron de que otras había dado a la fuga. Se piensa que estas personas colaboraron con el principal sospechoso en la planificación del asalto. Las autoridades no descartan que la acción haya tenido una naturaleza terrorista y que incluso esté relacionada con los recientes atentados en Barcelona y otra turística ciudad de Cataluña en el noreste de España. Pero también se baraja la opción de que haya sido el ataque de un lobo solitario. Si se confirma la hipótesis del atentado terrorista, sería el primero en este país nórdico tan conocido por su seguridad. CGTN en español.